De Pichigua, de Alexio de Pichigua, de Pichigua, papá La Riqueto Radio R.S. Fuertes aplausos, señoras y señores, para esta bonita danza Barbarita, colegio de Pichigua, en el escenario Barbarita, colegio de Pichigua ¡Vamos! Pueblo que canta es el pueblo que vive, oiga nuestra cultura y creación Con curvencia, señoras y señores, el sector de educación revalorando la cultura, el folclor de la nación cada Saludos para la Magister Elizabeth Coromado Wagner Directora de la UGEL de Spinar Que presencia esta hermosura en Santa Rosa, señoras y señores Saludos para la Magisteria 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 Saludos para la Magisteria